Con la firma de un convenio entre Indervalle y el Hospital Universitario del Valle que permitirá que los atletas con proyección a Juegos Nacionales y Paranacionales cuenten con una atención integral de salud, el gobierno del Valle del Cauca ratifica su compromiso con el bienestar de los deportistas de alto rendimiento. En esta oportunidad nos hemos aliado con el Hospital Universitario buscando que nuestros deportistas en vez de tener que asistir a una entidad a pagar que lo hacemos nosotros, pues lo hagamos entre entidades hermanas y podamos facilitarle a nuestros deportistas lo que son pruebas de lactato, lo que son pruebas de muestras de sangre, lo que son algunos exámenes que se requieren. El convenio también permitirá que los profesionales del Centro de Medicina Deportiva de Indervalle tengan apoyo con diagnósticos para la intervención oportuna. Este convenio nos lleva a dar grandes pasos y sobre todo asegurar que los atletas puedan contar con los mejores servicios para estar en el máximo rendimiento posible. Los atletas contarán con control biomédico, exámenes de laboratorio, pruebas para el control bioquímico del entrenamiento, imágenes diagnósticas básicas, valoración electrocardiográfica y valoración de capacidad aeróbica. Es un honor para nosotros poder manejar pacientes deportistas. Las lesiones que ellos tienen normalmente en el deporte son relacionadas con articulaciones mayores, especialmente rodilla y hombro, dependiendo del deporte y el gesto deportivo de estos pacientes. Este convenio interinstitucional mantiene al Valle del Cauca como pionero en la medicina deportiva orientada hacia los altos logros deportivos.